Primera de Crónicas 2. Los hijos de Israel. Estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Sabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser, descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Er, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Esúa, Cananea y Er, primogénito de Judá. Fue malo delante de Jehová quien lo mató. Y Tamar, su nuera, dio a Lusa, Fares y Asera. Todos los hijos de Judá fueron cinco. Los hijos de Fares, Esron y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Eman, Calcol y Dara. Por todos cinco. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Asarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esron, Jeramel, Ram y Kelubay. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón y Salmón engendró a Vos. Vos engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a Eliab, su primogénito, el segundo, Abinadab, Simea, el tercero. El cuarto, Natanael, el quinto, Raday, el sexto, Sem, el séptimo, David, de los cuales Sarvia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarvia fueron tres, Abisai, Joab y Azael. Abigail dio a Luz a Masa, cuyo padre fue Jeter, Ismaelita. Caleb, hijo de Esron, engendró a Jerió de su mujer a Suba y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Ardón. Muerta Suba tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a Luz a Ur. Y Uri engendró a Uri y Uri engendró a Bezalel. Después entró Esrona, la hija de Maquir, padre de Galat, la cual tomó siendo el de sesenta años y ella dio a Luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo veintitrés ciudades en la tierra de Galat. Pero Jesús, Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, Conquenad y sus aldeas sesenta lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galat. Muerto Esron, en Caleb de Efrata, Bías, mujer de Esron, dio a Luz a Sur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeramel, primogénito de Esron, fueron Ram, su primogénito, Buna, Oren, Osem y Aías. Y tuvo Jeramel, otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jeramel, fueron Mas, Jamil y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samay y Jada. Los hijos de Samay, Nadab y Abisur. Y el nombre de la mujer de Abisur fue Abiail, la cual dio a Luz a Aban y Amolid. Los hijos de Nadab, Seleth y Apaym. Y Seleth murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaym y Cezán, hijo de Isi e hijo de Cezán, Alaid. Los hijos de Jada, hermano de Samay, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos, los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jeramel y Cezán. No tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Cezán un siervo egipcio llamado Jara. A este Cezán dio su hija por mujer y ella dio a Luz a Atay. Atay engendró a Natán y Natán engendró a Zabad. Zabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed. Obed engendró a Jehu, Jehu engendró a Azarias, Azarias engendró a Eles, Eles engendró a Elasa. Elasa engendró a Sismay, Sismay engendró a Salum. Salum engendró a Jekamías y Jekamías engendró a Lizama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sib. Y los hijos de Mareza, padre de Ebron. Y los hijos de Ebron, Core, Tapúa, Rekem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorkoam. Y Rekem engendró a Samay. Mahón fue hijo de Samay y Mahón, padre de Betzur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a Luz Arán, Amosa y Agasés. Y Arán engendró a Agasés. Los hijos de Haday, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Zaf. Maka, concubina de Caleb, dio a Luz Aceber y a Tirana. También dio a Luz Asaf, padre de Madmana. Y a Zeba, padre de Macbena. Y padre de Gibea. Y Aksa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Frata. Sobal, padre de Kiriat Jearim. Salma, padre de Belén. Y Aref, padre de Bet Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim. Fueron Aroeh. La mitad de los Manaetitas. Y las familias de Kiriat Jearim. Fueron los Itritas, los Futitas, los Humatitas y los Misraitas. De los cuales salieron los Zoratitas y los Estaulitas. Los hijos de Salma, Belén y los Netofatitas. Atro, Bet, Joab y la mitad de los Manaetitas. Los Zoraitas y las familias de los Escribas que moraban en Javes. Fueron los Tirateos, los Imateos y los Zucateos. Los cuales son los Ceneos que vinieron de Amad, padre de la casa de Reca. Amén.